Hace algunos programas dialogábamos con la doctora Griselda Itatí Abreo desde la clínica del Pilar sobre la importancia del control prenatal. Hoy ahondamos sobre este tema. La idea es insistir en la importancia del control prenatal, sobre todo para entender que si bien el embarazo es una situación biológica en la vida de la mujer, hay muchos fenómenos que van a ocurrir y que muchas veces nos adaptamos de manera adecuada y otras no. Y ahí empiezan a aparecer algunas pequeñas señales de enfermedades que conviene detectarlas a tiempo para que el embarazo verdaderamente se pueda disfrutar. ¿Qué es lo que habitualmente ve en el consultorio? Bueno, vemos mujeres desde las que vienen muy preocupadas hasta las que no tienen registro de riesgo. Pero justamente el control prenatal tiene una parte muy importante que tiene que ver con el contenido educativo. de por qué sirve, de que hay cosas que si no las controlamos no nos vamos a dar cuenta. Y en ese sentido yo quería recordar un poquito algunas de las patologías prevalentes como la hipertensión y la diabetes, que son dos enfermedades que aparecen en el embarazo que no necesariamente tienen que haber tenido anteriormente y que se pueden detectar y llegar con un final feliz hacia el final de la gestación. Solo hay que concurrir al médico y tener conciencia de que estos exámenes son necesarios. El embarazo no es una situación que uno lo pueda llevar no más sin cuidado. ¿Se controla la hipertensión? ¿Cómo se trata la diabetes en estos casos? Bueno, la hipertensión lo primero que tenemos que recordar es que no da síntomas. De hecho, la obstetra en cada control prenatal tiene la obligación de tomar la presión. En general, las embarazadas son pacientes que tienden a tener presiones muy bajas. La hipertensión generada por el embarazo aparece después del quinto mes. Y esto es muy importante recordar porque si no el paciente dice pero cómo, la doctora siempre me dijo que estaba bien. Y es probable que haya estado bien, pero cada embarazo y cada mes de embarazo constituye un evento diferente para la embarazada. Con el tema de la diabetes, también, digamos, la diabetes no da síntomas. No tiene la clásica triada esa de decir toma mucho líquido, adelgaza y come mucho. Eso no aparece en el embarazo. El embarazo hay que buscarlo y se busca por factores de riesgo. Es decir, la historia familiar, la historia de sus antecedentes obstétricos. Y hay estudios que están previstos en momentos determinados de la gestación, no en cualquier momento. Entonces, controlarse mensualmente hace que uno pueda, en el momento adecuado, tomar contacto con esta necesidad o requerimiento de estudios. Y para todos los demás están los médicos. Y para todos los demás estamos nosotros incluso para disfrutar, porque yo siempre digo que estamos en el momento más lindo de la vida de una familia, que es el nacimiento de un niño. Yo siempre me considero estar en la primer fila del escenario del nacimiento. Lo hago con mucha alegría, pero también muchas veces con la preocupación. A veces me quiero llevar una embarazada a casa cuando tengo muchas preocupaciones, porque de hecho alguien había recordado alguna vez que el embarazo es un evento biológico y en verdad es así, pero para que tenga un final feliz hay que mirarlo de cerca, hay que disfrutar con la embarazada, pero también hay que tener tareas para la casa.